A los grandes protagonistas de Anoche, que la rompen, son de los mejores bailarines del país, Johnny y Tony Pino. ¡Somos Johnny! ¡Ya son estrellas! ¡Figuras de la cadena! ¡Figuras! Ya está, claro, ya son figuras, chicos. Ya está. Porque me imagino que ahora salen a la calle y es... ¡Ay, te vi Anoche! ¡Ay, Johnny, te conoce! Esperemos que no se la crean rápido. ¡Oh, vale! No, no, porque hemos visto pasar muchos, así que ahora pasan por al lado y ni saludan. No, pero a veces pasa que el artista también le agarra celo, porque dice, pará, yo soy la figura, ¿no? Mi soñador, ¿no? Mi bailarín. Bueno, ¿cómo se toman sus famosas, digamos? En el caso tuyo de Johnny, Ángela. Por suerte, yo con Ángel, digo, si me tenía que tocar una persona ideal este año, es Ángel, porque Ángel es lo más. O sea, comparte esto conmigo como si fuera de ella, o sea, sinceramente, ella de corazón, hemos tenido charlas, todo, porque yo siempre con mucho respeto, porque es como... ¡Caé! Es una posición que te dan que de golpe, bueno, lo que pasó ayer fue como de película, vos decís, esto pasa a fin de año cuando es el final y al fin de año. ¡Claro! O sea, ni siquiera me lo pensaba. Y ella lo vivió como conmigo, o sea, somos... No hay celos, digamos. No, no, no. Igual Ángel, hay que decir, es una de las personas más generosas. Sí, súper, 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 porque está tan segura de ella que, por supuesto, da la posibilidad y también es una persona que la luchó, que le fue muy difícil el camino, pero es una de las personas más idóneas. Es que te sentás a escucharla y te conmueve. Y la mina se abre a esto y ella está metida en su carrera, le está yendo muy bien, es muy grosa. Es muy segura, es muy segura. Da un ejemplo que... Sí, pero da un ejemplo que no recibió, porque con ella el mundo no fue generosa. Al revés, muchas trabas. Le hallaron muchas cosas. Le hallaron muchas cosas. Le hallaron muchas cosas. El año pasado también se puede ver en el cantando, ¿no? Ella ya tenía su carrera y no tuvo problemas de compartir su lugar con Brian Lancelota, se la jugó también por la dupla. Ella siempre banca a sus compañeros. Porque digamos que no todos son así. No, olvídate. No, no, por eso se los preguntaba, ¿no? Sí, sí, sí. Igual está bueno que también tome relevancia el bailarín. Más que nada porque si vamos todos para el mismo lado y el equipo son tres personas, si es por mí estaría famoso a mi coach. O sea, están muy buenísimos. Sí, los potencias, los potencias. Ya deben tener hasta un club de fans, yo me imagino. Yo lloré, vamos con el día. Y Viviana, ¿cómo lo tomo? Porque Viviana también una sorpresa, me imagino, para ella todo lo que... Y somos los dos nuevos, así que sí, por eso es una sorpresa. Pero no, justo hoy venía pensando en que quería contar eso, que se alegra un montón cada vez que me sale algo de esto, ¿no? Como la primer gala que me dijeron, a ver, Zapati, mostré algo de lo tuyo. En la previa me decía, ¿te llegan a decir...? Porque ella no tenía armado una previa ni nada. Me decía, yo voy y hago, yo estas cosas no las hago, no sé. Yo vengo y trato de bailar lo mejor posible. Era nuestro plan, ¿no? Sí. Si te llegan a querer hacer zapatear, zapatear, pero metele, rompela toda. Siempre fue eso. Entonces yo venía pensando que como, claro, vale un montón, después cuando voy sacando conclusiones, que ella como famosa en un momento, por ejemplo, ayer fue como, hizo así y se iba. Sí, sí, sí. Entonces yo digo, no, no, para, y la despedí y empezó a aplaudir para que le aplaudan todo, porque no se puede ir como si nada. Pero ella cero drama, estaba contentísima y como decías vos, es como, a ella le encanta que en el equipo dice, ay, me ayudás un montón, siento como, mirá a mi compañero que bien que le va, todo. Y ayer fue una locura, porque no fue mucho, fue un montonazo y sin embargo estaba súper feliz, después la vi charlando con mi vieja, eso era como algo... Ay, no, tu mamá, qué divina tu madre, todo lo que contó de lo difícil que fue para vos también, llegar hasta acá, de que muchas veces, bueno, no tenían dinero y vos te ibas a bailar casi sin comer, que te desmayabas. Al desmayo literal no llegué, pero sí había una descompostura grande que creo que es la que cuando llegaba la fatiga, se te baja la presión, bueno, algunos deportistas terminan devolviendo. Sí. Bueno, a mí llegaban, no solo por la entrega, sino porque literal, si no estás bien alimentado y te están exigiendo, el malambo es como muy anaeróbico, llega un momento en donde si vos estás ensayando, 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 llega un momento en donde empezás lleno de más. Y esta posición así, al cortado del escenario, era como ya una costumbre. Sí, se puso difícil en una época y sin embargo se pudo salir adelante, creo que esa, no me lo puedo olvidar más, esa etapa justo que ayer, cuando venía el videíto, venía re lindo, con fotos mías de chiquito, que en un momento fue una foto que yo estoy haciendo fachas. La postura, la postura, la postura. O sea, me venía viendo un montón, re divertido, aparece mi hermano y es como, bueno, y yo pensaba, tengo que zapatear, bueno, no te salgas de foco, cuando mi vieja salió y contó que nunca lo contó, ella tampoco, ni yo menos, pero que ella lo empieza a contar, se metió con la parte, como la etapa más, la más difícil de pasar, porque después todo valió la pena, había hablado con mi hermano y me decía, bueno, esos momentos que fueron muchos, hoy te están dando un fruto re grande, así que re disfrutaron, tío, o sea, valió muy mucho la pena, todo va. ¿Y en tu casa empezaste vos a bailar o...? No, empezó la flor, mi hermana. Tu hermana. Mi papá es el que, ponele, terminamos de comer, literal, sacaba la guitarra y mi vieja, ah, y Ernesto, es necesario. Y yo, aplaba, aplaba y se ponía. Sí. ¿Y qué sentiste cuando apareció tu hermana ahí, cuando hacía cinco minutos atrás habías dicho que tu deseo era ese? Era como, se me mezclaba en dos cosas, primero era, o tres, no lo podía, literal no lo podía creer porque es muy rara la sensación de hablarla a la que ya me había acostumbrado, de tenerlos lejos. Entonces vos le hablás, yo le hablo a la cámara como, para que directamente sientan esto como, mate, o sea, estoy bailando para vos, literal. Qué lindo. O sea, te mando un beso para que lo sientan cerca, y no sientan como que yo estoy acá en la tele y no sé qué hará mi vieja, no, es todo lo contrario. Y Florencia siempre me manda la foto de ella, Aldo, el novio, que ahora es... ¡Pesado, pesado! Sí, el Aldo y la hija de Aldo, que se llama Cielo, que prácticamente ya es hija de mi hermana, me mandan la foto, es la costumbre, metidos en la cama como, bueno, dale, mi tele, la mejor, y mi vieja, nada, tenemos ahí una cosa, soy muy creyente, yo entonces me manda una bendición y una velita ahí que prende ella y dice, bueno, mi amor, mamá del interior. Entonces yo me comí un viaje, literal, me comí el viaje de que estaban ahí en la tele, en la tele, escúchame en la casa, y la sensación de después verla, aparte Marcelo lo hizo muy bien. Ah, yo te mandaron esas fotos. Ah, pará, o sea. Sí, me mandaron unas fotos. ¡Mentira! ¡Me hizo todo el mundo! ¡Ay! ¡Una genia! O sea, un acti en la familia total. Nosotros estamos en tu pueblo, en tu ciudad. A tu acción. Ah, buenísimo. Florencia no me mandó las fotos, pero me mandó, te estamos viendo acá, cariños. Claro. El otro, el Aldo, también me pone, vamos, cuñado, romperla. Claro, ni te imaginabas. Hizo un vivo, hizo un vivo justo antes de salir. Sí, me muero. Cortito. Como hoy voy a Zapatea, quería contarle a la gente que iba a Zapatea, estaba chucho por eso. Este, y mi vieja me manda en la foto, mi mamá dice, hice una foto para viajar y hacerte la mentira. Yo sé, muy genia, muy inteligente. Muy genia. Cuando Marcelo dice que venía un jurado, dije, bueno, habrán traído un colega. Yo imaginé a Guillermina. No sé qué opero. Cuando vino a Pollera, dije, Guillermina de Pollera. Ah, Guillermina de Costado. Y vendré un malamista y nos habrán traído. Qué linda tu hermana. Cómo baila. Sí, muy visceral. Con cuánta pasión. Sanguínea. Sí. Todo en la actitud de ella. Y vos la veías de chiquita y querías bailar. Claro, empezaba mi papá con el folclore y de pronto una vuelta paseando vemos un pizarrón en el Miraclaro que decía, se dictan clases de folclore para niños, yo qué sé. ¿Quién baila folclore? Y la negra ahí nomás yo. Y vos, no, yo no. Pero yo tenía cuatro años, no entendí nada. ¿Cuatro años? No, no. Qué chiquito. A mí la caminaba. No, no. Y después cuando la empezamos a llevar a Flora Folclore. Sí, te empezaste a engañar. Un año entero viendo como llevándola y trayéndola a la clase y arrepentido. Todo el tiro, ¿cómo no? Porque se armaba una previa jugando de los chicos, después de la clase, después salían todos con los sombreros, las botas. Yo era, ¿cómo no dije que sí? ¿Cómo no dije que sí? Hasta que fuimos a una fiesta de fin de año, bailaron todos, bailó Flor, zapatearon unos nenes. Y lo hemos generado re lindo en el público, como eufórico, viste, aplausos y griterios. Y ahí...